Así que apareció, por fin, doña Francesca Maldini. Me alegra mucho. ¿Lo dices de verdad? No, sí, lo digo en serio. No solamente porque ella debe haber vivido una pesadilla, sino por ti. Te veía tan triste. Perdóname. Tantos años de servicio. No tenía cabeza para nada. Bueno, pero ahora todo está bien. No tengo nada que perdonarte. Entonces podemos retomar. Bueno, tendrás que hacer méritos. Los que tú quieras. Salimos esta noche. ¿Cómo? ¿No te necesita, doña Francesca? No. Ahora tiene quien la cuide. ¿Cómo? El doctorcito se va a quedar en casa. Ah, claro. El que la rescató. Claro, es su novio. Es un jígolo. Un jígolo. Un advenedizo que se aprovecha de una mujer indefensa. No, no, no. No, 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 no. Y yo preocupándome por ella. Y él dándose la gran vida. No, no, no. No puede ser. Tantos años de servicio. Yo lo voy a desamascarar. Entra, doctorcito. Ven. Yo te voy a dar. Yo te voy a dar. ¡Toma! 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 ¡Te odio! ¡Alimaña inmunda! ¿Qué tiene él que no te engañó? ¡Alimaña, llígolo de Quinta! ¡Aquí vas con él, madameña! Socorro. Socorro. Socorrito. No volverá a ocurrir. Es que... Ese jígolo me da cólera. Socorrito. ¡Choco! ¿Te gusta? Sí, 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 sí. Ay, qué feliz soy, Carlos. Pensé que nunca volvería a reír. La pesadilla ya terminó, mi amor. Sí. Ahora solo tenemos que preocuparnos por disfrutar la vida. Nunca te separes de mí. Por favor, eso no tenías ni qué pedírmelo. Debe ser la pizza. ¿Pediste pizza? Eres un chiquillo. ¡Adelante! Si querían pizza, me la hubieran pedido. Yo preparo desde la masa con los mejores ingredientes de la Vera Italia. No te preocupes, Peter, no era necesario. Además, una comidita rápida de vez en cuando no cae mal. Sí. Madame, cuidado con su corazón, la grasa. Peter, su médico soy yo. Ah, verdad. Usted es el héroe del momento. Bueno, me retiro. Peter. Espera. Carlos, por favor. ¿Podrías...? Sí, sí, claro. Permiso. Siéntate, Peter. Madame, no creo que un mayordomo deba sentarse. Peter, tú eres mi amigo y te pasa algo. Siéntate y cuéntamelo. Gracias. Madame, Sufrí mucho durante su ausencia. Lo sé, Peter. Y no tengo palabras para agradecer tu lealtad. Envejecí casi diez años cuando se la llevaron a la casa de reposo. Y cuando desapareció, sentí morir. Eres muy bueno conmigo, Peter. Entonces, ¿por qué no me llamó? Una llamada para saber que estaba viva. No podía hacerlo, Peter. Me era muy difícil levantarme en las mañanas y atender a la gente que día a día se iba olvidando de usted. Peter, tú eres mi mayor aliado en esta casa. Pero yo no estaba bien. Cuando Carlos me rescató y empecé a sanar, estuvimos planeando todo muy cuidadosamente. Nadie debía enterarse. Pero, ¿por qué no me llamó? Yo no hubiera guardado el secreto. Peter, sé muy bien cómo guardas los secretos. Pero no te pongas triste. Lo bueno es que he regresado y todo volverá a la normalidad. Sí, claro. Yo también me alegro que haya regresado. Pero dudo que todo vuelva a ser como antes. Permiso. ¡Pasa, Peter! ¡Pasa, Peter! Señorita Fernanda, he tomado una decisión y quiero que usted sea la primera en saberlo. ¿Qué ocurre, Peter? Mi labor en esta casa ya terminó. ¿Por qué dices eso, Peter? Mi labor en esta casa ha terminado. Es hora que emprenda nuevos rumbos. Pero preferiría no hablar del tema. Espero que respete mi decisión. Peter, tú eres parte de esta familia. No te puedo dejar ir así nomás. Madan, ya no confía en mí. Si tan solo me hubiese dado una llamada para saber que estaba viva. ¿Me parece? ¿O estás celoso de Carlos Cabrera? ¿Celoso? ¿Yo? Una vez me confesaste lo que sentías por mi nona. Eso es parte del pasado, señorita Fernanda. Entre Madan y yo solamente hay una gran amistad. Bueno, entonces son celos de amigos. Madan siempre confió en mí y esta vez no lo hizo. ¿Qué mejor manera de demostrar que ya no me necesita? ¿Y nosotros qué, Peter? ¿Y nosotros qué, Peter? ¿Qué mejor manera de irte y abandonar a tu familia? No diga eso, señorita Fernanda. Pero es cierto, Peter. Pero es cierto, Peter. Nosotros somos tu familia. Tú has sido como un padre para mí. Si dices que mi nona ya no te necesita porque tiene a Carlos Cabrera a su lado, pues yo sí te necesito. Y Nicolás también. ¿Pero tiene al señor Miguel Ignacio cerca? Peter, mi papá nunca nos ha comprendido. En cambio, tú sí. Por otro lado, tengo a Manolo y Socorro. Ellos también me necesitan. Y yo no les he dado el tiempo que se merecen. Peter, tú tienes un corazón enorme. Hay espacio para todos. No te vayas. Hazlo por mí. Ustedes han sido mi familia todo este tiempo. Sus alegrías han sido las mías y sus tristezas también. ¿Cómo abandonarlos? ¿Entonces te quedas? Sí, señorita Fernanda. Me quedo. ¡Ay, gracias, Peter! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!